Vive en modo Digest y mejora tu tránsito intestinal de manera natural. Comiéndolo a diario, junto con una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, en poco tiempo notarás el cambio. Digest de Migurt es sabroso, cremoso y contiene complejo fibra B, una combinación de fibra y vitaminas que te ayuda a fortalecer tu bienestar digestivo. Con Digest de Migurt, la vida fluye mejor. Digest de Migurt.